Y ahora te voy a proponer una serie de estrategias que desde mi punto de vista respecto a mi experiencia y lo que dice la evidencia, considero que es lo más práctico y lo más óptimo para optimizar este proceso y para seguir estos pasos que al final van a acabar con este grupo muscular atrasado. El primero, como ya he repetido en muchos vídeos también, es estandarizar la técnica. Al final, si nosotros no hacemos una técnica correcta, en las últimas repeticiones cuando estamos llegando cerca de ese fallo muscular a esos grados de esfuerzo alto, estamos generando mucha fatiga en comparación al estímulo. En cambio, si priorizamos ese fallo técnico, si mantenemos la técnica estandarizada hasta las últimas repeticiones, estamos optimizando el estímulo en una misma serie, que es lo que nosotros queremos buscar. Por lo tanto, optimiza y estandariza la técnica desde la primera semana hasta el final del mesociclo con el ejercicio que hayas seleccionado, porque esto es lo que te va a permitir optimizar el estímulo y por lo tanto, al final, que ese grupo muscular atrasado cobre gran importancia y acumule gran estímulo que te provoque adaptaciones. Otra técnica y otra estrategia sería la de priorizar ejercicio analítico sobre multiarticulares. Un ratio de 2-1 o quizá de 1-1, 2-1 en favor a analíticos o 1-1 en favor a multiarticulares, es decir, equilibrados, sería óptimo desde mi punto de vista, porque al final lo que nos ayuda a los ejercicios analíticos es a focalizar en el grupo muscular que estamos trabajando. Hay mucha gente que no activa o que no siente el pectoral en el pre de banca. ¿Por qué? Porque al final hay ciertos grupos musculares que son sinergistas, como por ejemplo el tríceps, el hombro, el deltoide anterior, todos esos grupos musculares que al final están actuando también en esa flexión de hombro y en esa extensión de codo en un pre de banca. Por eso mismo, si al final no estandarizas la técnica, que es el factor que he dicho antes, y priorizas mucho esta selección de ejercicios, de multiarticulares y de pre de banca y etc., pues quizá tú quieras que se lleve el estímulo, el pectoral, pero no se lo está llevando, porque como también he dicho en el anterior vídeo, esto va a depender del factor individual de la morfología y de las palancas. Al final, la selección de ejercicios va a depender de las palancas articulares. Habrá personas que en un pre de banca no haya manera, a pesar de que hagan la técnica muy bien, de sentir el pectoral, porque sus palancas no son demasiado eficientes y no son demasiado óptimas para que sientan el pectoral, a pesar de que ya han probado abriendo el agarre, cerrando el agarre, subiendo los pies al banco, o sea, muchas cosas, pero pese a ello, no consiguen sentir el pectoral y no consiguen que el estímulo y el principal factor limitante sea el pectoral. Por lo tanto, vamos a priorizar ese ejercicio analítico, como por ejemplo un cruce en polea, que te permite sentirlo más, porque es el único grupo muscular que puede estar actuando en esa aducción de hombros, o priorizar otra serie de ejercicios, como digo, que nos ayuden a focalizar más en ese ejercicio analítico y en esa conexión mente-músculo, que seguramente os suene. Otro factor sería la prioridad y el orden. Hay gente que quiere enfatizar y quiere optimizar estos músculos atrasados, que es ponerlos a un nivel, pero claro, después los ves y por ejemplo, si yo quiero optimizar el trabajo en cuádrice, hostia, no voy a poner el cuádrice al final de la sesión. No, porque la estoy cagando, porque al final estoy acumulando fatiga, serie a serie, ejercicio a ejercicio, y por lo tanto la calidad de las repeticiones, la calidad de la serie y el estímulo que nos llevamos, la calidad del estímulo, en los últimos ejercicios no es lo mismo que en los primeros ejercicios cuando nosotros estamos frescos. Por eso mismo la prioridad y el orden de ejercicios cobra una gran importancia. Y tenemos que poner en primer lugar, al principio de la sesión, esos ejercicios principales o ese grupo muscular principal que queramos darle caña de verdad. Y aquí ocurre también mucha gente que no le quiere hacer gemelo, y lo sigue poniendo y se encabezona, porque parece que está todo estructurado, y se encabezona en poner el gemelo justamente al final de la sesión. Pues a lo mejor, si pones el gemelo al principio de la sesión, de un entrenamiento de pierna, te va a permitir llevarte gran estímulo y te va a permitir muchísimo más optimizar este crecimiento muscular. También pasa con el entrenamiento de brazo. En un día de espalda, en un día de pectoral, prioriza y pone el tríceps y el bíceps al principio de la sesión, si son los grupos musculares que quieres que se lleven el trabajo principal. Seguimos y otro factor importante es el calentamiento y sobre todo la activación que hacemos en ese calentamiento. Una activación específica. Si nosotros queremos mejorar, por ejemplo, la activación del cuádriceps en una sentadilla y no somos capaces de llegar a romper la paralela, estamos perdiendo un estímulo porque no somos capaces de hacer un recorrido amplio, un rom amplio en esa sentadilla. Entonces, prioriza la movilidad, dale movilidad de cadera, da movilidad de dorsiflexión, movilidad de tobillo y al final harás una sentadilla más profunda, un recorrido mucho mayor y te llevará más estímulo por cada repetición. Porque al final las demandas del cuádriceps, nosotros creamos mayores demandas cuando estamos abajo en la sentadilla y cuando priorizamos todo ese recorrido y hacemos una sentadilla vertical. Por eso mismo el calentamiento cobra gran importancia tanto para la movilidad articular como para la activación muscular. Si nosotros vamos a disponernos a hacer una serie pesada de remo, prioriza una activación previa al dorsal ancho. Hace ejercicio analítico de forma simplemente de activación previa que ni cuenten en el entrenamiento, simplemente que formen parte del calentamiento como sería un pullover en pole alta, algo muy analítico que te permita preactivarlo y prepararlo previamente para ese ejercicio principal. Esto de verdad va a significar un plus enorme y va a permitirte sentir mucho más ese grupo muscular. Otro factor sería el foco interno y el touch training. Al final esto del foco interno, esta conexión mente-músculo que se llevaba sobre todo de la vieja escuela desde hace mucho tiempo realmente se ha estudiado que existe, realmente existe, pero eso sí, a cargas que no supongan cargas mayores del 80%, es decir, tiene que ser sobre todo cargas menores del 80% del RM, sobre todo tirando más para esas 12 repeticiones para arriba de esas 12 repeticiones para arriba y también sobre todo en ejercicio monoarticular y analítico. En estos ejercicios te va a permitir sentir más ese grupo muscular, aumentar ese foco interno, intentar centrarte si hace un curl de bíceo en el bíceo, en cómo se contrae, cómo se contraen las fibras, cómo se reclutan, todo eso va a marcar una diferencia. Por lo tanto, optimízalo y también ayúdate de una técnica que quizá no la conozcas, pero se llama Touch Training, que consiste sobre todo en cuando haces ejercicios unilaterales y ejercicios analíticos como un curl de bíceo a una mano, al final que sientas cómo se va activando el bíceo justamente tocándolo. Al final se ha demostrado que cuando tú tocas ese grupo muscular que estás trabajando y aumenta ese foco interno y esa conexión mente-músculo, la activación es mayor, por lo tanto, priorízalo y dale caña porque también te puede marcar una diferencia espectacular de cara a sentir ese grupo muscular. El sexto factor y el sexto punto, la sexta estrategia, consiste en atacar el músculo desde diferentes ángulos. Esto también lo hablé en el anterior vídeo. Al final tenemos que priorizar y tenemos que darle variedad a ese estímulo y a ese espectro de estímulo que nos podemos llevar. Atacar el músculo desde diferentes ángulos, buscar diferentes perfiles de resistencia, por ejemplo, atacar el músculo en acortamiento, en estiramiento, a mitad de recorrido, etc. Esto va a marcar también una diferencia espectacular porque estamos variando todo el abanico posible y estamos tocando todo el abanico posible de estímulo que nos queremos llevar. Como digo, si esto te gusta, podemos hacer un vídeo aparte explicando todo esto del perfil de resistencia de forma práctica con ejercicio para que lo entiendas, porque esto al final es algo más teórico y es mucho más extenso. En el sexto punto, la sexta estrategia que ya estamos llegando al final, consiste en aumentar la frecuencia. Al final tenemos que priorizar la calidad sobre la cantidad. Si nosotros metemos todas las series de ese grupo muscular en una misma sesión, lo que está ocurriendo es que la última serie, los últimos ejercicios, no van a ser demasiado óptimos porque al final estamos acumulando fatiga y por lo tanto la calidad, la técnica se va a ver repercutida, la motivación también, y eso nos va a jugar una mala pasada también a nuestra perfección subjetiva. Es decir, lo que nosotros creemos que es un RIR 2, que serían dos repeticiones antes de fallar, de llegar a fallo, realmente a lo mejor es un RIR 4 o un RIR 5, porque esta motivación ya nos juega malas pasadas, la técnica se ha desestandarizado y por lo tanto la fatiga se ha acumulado y no estamos sacando en el máximo partido. Por eso mismo distribuye esa frecuencia en dos o tres días y optimizalo, optimiza la calidad antes que la cantidad. Por penúltimo estrategia, ya aquí se entraría en juego a aumentar el volumen de entrenamiento. Como digo, este es un error que se suele cometer al principio y directamente al principio se aumenta el volumen de entrenamiento y se olvidan todos estos puntos que he dicho previamente que realmente van a marcar la diferencia porque te van a permitir aumentar el estímulo que te lleva en cada serie. Y tú lo que necesitas cuando tienes un músculo atrasado es asegurarte de que ese estímulo es óptimo, de que cada serie le saca el máximo partido y eso va mucho antes que aumentar el volumen de entrenamiento y aumentar las series que haces de ese grupo muscular. Por eso mismo aquí ya entraría en juego lo que es aumentar el volumen de entrenamiento, subir más series, poner ese grupo muscular cerca del umbral máximo de volumen de entrenamiento que puedes tolerar, es decir, el MRV, esto forma parte de los Volume Landmarks de Mike Israeter, que es un autor que me fascina y justamente habla de esto, de que ese umbral máximo, por lo tanto utilizar y situar a este grupo muscular cerca de este umbral máximo quizás sea lo óptimo. Y por último, técnicas avanzadas de hipertrofia. Aquí entran juegos, como digo, todo lo que sería ya los últimos detalles y lo que sería ya pues esa respawn, esa preactivación, esos tempos y yo sobre todo voy a destacar cuatro técnicas avanzadas de hipertrofia que me parecen sobre todo brutales para estos grupos musculares atrasados, para aumentar ese sentimiento muscular. Uno de ellos sería la preactivación. La preactivación básicamente es una superserie, lo que pasa que consiste en realizar un ejercicio analítico previo a un multiarticular. En el analítico vas a sentir mucho el grupo muscular porque como digo al final es monoarticular y te permite aumentar esa conexión entre músculos. Realizar este a 12-15 repeticiones y cerca del fallo, por ejemplo un pullover en pole alta antes de realizar un remo pesado, te va a ayudar a después trasladarlo a ese remo pesado y sentir más ese grupo muscular. Como digo, en forma de superserie. Este sería la preactivación. Otra sería manejar el tempo, hacer 4-6 segundos como mucho, ojo como mucho porque se ha demostrado también que demasiado tempo va a afectar a la fatiga y al daño muscular que vamos a generar y por lo tanto a la recuperación entre sesiones. Así que realizar un tempo de 4-6 segundos va a ser óptimo porque nos va a ayudar en esa fase céntrica, en esa fase negativa, a sentir ese grupo muscular, sentir esa rotura de fibra, sentir ese daño muscular y eso también al final nos va a ayudarnos a optimizar ese estímulo. Otra sería la Red Pause, que esa es una locura y creo que en este canal se ha hablado ya mucho, así que esa es una pasada. O las Mio Reps, que también sería parecida a la Red Pause. Y por último la Drop Set, que también me gusta mucho para estas técnicas avanzadas de hipertrofia. Pero como digo, si quieres saber mucho más de estas técnicas avanzadas de hipertrofia, abajo en el link de la descripción tienes un regalo, tienes un e-book completamente sobre todas estas técnicas, cómo optimizarla, cómo mejorarla y cómo sacar el máximo partido. Así que no te lo pierdas y accede porque no te cuesta nada y te vas a perder mucha información si no lo haces. Y ya está, básicamente eso es todo. Espero que te haya gustado el vídeo. Creo que ha sido mucha información y creo que le puedes sacar mucho partido y ha quedado de forma muy práctica. Así que lo he dicho, si quieres que profundicemos en alguno de estos temas mucho más en los futuros vídeos déjalo en la descripción porque yo estoy encantado de ayudarte, estoy encantado de darte mi 100%. Así que espero que estés ahí, espero que te guste este tipo de vídeos y lo he dicho, cualquier sugerencia es bienvenida. Así que un placer, un abrazo enorme y nos vemos en futuros vídeos. A por ello. ¡Suscríbete al canal!